¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Estávou, Rivasca, Seltar Poprat. Boužiá no punto da, 2. ¡Vamos! ¡No, no, 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 no! ¡Gracias! 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 El partido se convierte en el final de la temporada. 4 1 1 4 4 5 6 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 12 11 13 15 15 15 14 16 16 16 16 17 18 18 19 19 a chodió al rígligo breako, donde nació libre, donde nuestra obrana no está bien. Horačom absolutamente no podemos ver si está en el bocón, pero nos disparamos totalmente por la parte de la parte de la parte. No sabíamos, no sabíamos, no sabíamos, no sabíamos, no sabíamos. No sabíamos, no sabíamos, no sabíamos, no sabíamos, no sabíamos, no sabíamos. Así que en este momento veo la causa de la prehierta.